Me pasaron explosiones en nuestra casa, por eso roto las piernas, clavícula, yo tuve bastantes heridas. En aquel momento solo oí un sonido muy fuerte y cuando abrí mis ojos fui al hospital. Yo quedé en el hospital cinco días en coma. Fue muy mal porque en aquel momento el país fue un caos. Mi mamá y mi papá no saben qué hacen en aquel momento en una situación horrible. Veo a mi niña que dice gracias a Dios que ha nacido aquí. Así que tiene un futuro seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.